Queremos compartir un mensaje de fe, esperanza y amor para Culiacán, para todas las comunidades de nuestros municipios, para todo Sinaloa, para que a través de este mensaje las vidas sean transformadas, las familias sean bendecidas. Nos interesa mucho el asunto de las familias, ya que actualmente vivimos en un clima donde hay mucha incertidumbre, desconfianza sobre el porvenir, por todo lo que acontece y en medio de esa inseguridad, en medio de esa confusión, pues está la luz de nuestro Señor Jesucristo y queremos compartirla a través de esta actividad.